Don Eugenio Capuñay en Chiclayo, dueño de la radio exitosa en aquellos tiempos, luego radio o televisión, muy consecuente en su trabajo, muy dedicado a su labor, respetuoso, solidario con los demás. Vivió, creo, en Pomalca algunos años con su hermana, no se puso tierra natal y último que vivía en Lima. Decirle a Don Eugenio es agradecerle mucho, muchos artistas le agradecen a Don Eugenio por la ayuda que él les ha brindado también. Les ha abierto las puertas, así como a mí me quiso abrir muchas veces las puertas, sino que yo pude. Mi desempeño y mi trabajo ya no pude ir a Lima, hacer algunas recomendaciones que él me dio que hiciera. Pero siempre agradecido, cuando él ha venido a Montsegur, hemos compartido grandes momentos en esa ciudad de México. Le doy mi vieja a México, a su familia, a sus hermanos, a su familia, a él, a todos, a su familia, a todos los que hay de Montsegur y de Perú. Hola, señoras y señores. Gallero al homenaje, como despedida a Don Eugenio Capuñae. Fue una persona que se ganó la simpatía de todo Perú. Fue una persona que se ganó la simpatía de todo Perú. Dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie sea eterno. Nadie vuelve en el sueño profundo, sufrirás, llorará, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando un día no me vuelvas a ver. Dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda. Ni la tumba, ni la tumba, ni la tumba. Mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando un día no me vuelvas a ver.